Dame el regalo de tu despedida, frío, punzante, no cesa de escupir, el agriado carácter que arregla en ti. Son tan escasos tus días buenos, siempre a merced de tus instintos, relación tan desgraciante puede acabar a más. Y yo, de la ruta que estás metido, ha descargado en mi mano el pueblo. Y yo, punzante, no cesa de escupir, el agriado carácter que arregla en ti. Son tan escasos tus días buenos, siempre a merced de tus instintos, relación tan desgraciante puede acabar a más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!